El excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, criticó a los personajes de la oposición del PRI, PAN y PRD por alegar un fraude electoral en las elecciones federales celebradas este domingo, donde Claudia Sheinbaum Pardo resultó ganadora. A través de su cuenta de ex, Álvarez Maínez afirmó que la elección de este domingo fue más democrática que la designación de Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés, dirigentes nacionales del PRI y PAN, respectivamente. El verdadero fraude son ellos, criticó Maínez. La oposición ha insistido en la serie de medidas legales y electorales que buscan aplicar para impugnar las elecciones presidenciales, donde Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo, resultó ganadora. Personajes del PAN, PRI, así como el empresario Claudio X. González Guajardo, acusan una supuesta elección de Estado e intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un video subido a sus redes sociales, la excandidata presidencial de la coalición opositora, Xochitl Galvez, llamó a sus seguidores conseguir el recuento de los votos y enviar fotos de las sábanas de sus respectivas casillas, pues alega que existen discordancias entre ellas y los resultados del PREP. También señaló que solicitarán la revisión del 80% de las casillas electorales. Esto a pesar de que el INE diera a conocer que se hará el recuento de votos en más de 102.000 casillas, lo que representa el 60% del total instalado en las elecciones federales. Esto como parte de un procedimiento establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.